Corresponde ahora el turno de pregunta-respuesta a los distintos grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, para lo cual su portavoz, la señora Doblas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Griñán. Queremos agradecer especialmente su presencia. Es la primera vez que un presidente de la Junta comparece ante una comisión de investigación y nosotros nos congratulamos como grupo de haberlo hecho posible. Esto es un acuerdo unánime de los tres grupos políticos presentes en la Cámara y estamos convencidos de que es saludable, sano, sanísimo para la democracia tanto la comisión de investigación como el hecho mismo de su propia comparecencia. Son muchas las preguntas que se le deben y se le pueden hacer, muchas interesantes, algunas efectivamente morbosas. Y a juicio de nuestro grupo hay una clave y esencial, diríamos que es la madre de todas las preguntas que creemos que usted debe contestar y que, permítame, se la formularé tras una primera reflexión que la enmarca y por la que le pido algo de paciencia. Señor Griñán, llevamos toda la comisión reclamando a los distintos miembros de los gobiernos del periodo investigado una respuesta política acerca de lo que ocurrió una respuesta política. Hasta ahora no la hemos conseguido y creemos que el pueblo andaluz la merece. Usted hablaba el otro día de la necesidad de recuperar la ilusión y usted compartirá que este asunto de los ERE ha generado mucha desconfianza y desapego en muchos sectores de la ciudadanía. Su partido sufrió en las últimas elecciones andaluzas un fuerte revés electoral. Pasaron de tener mayoría absoluta a los peores resultados de la historia. Los motivos, muchos, sin duda. Pero no exageramos si decimos que una de las causas es este escándalo, tanto porque lo han protagonizado militantes de su partido como por el hecho de que era su partido el que gobernaba. Pero igualmente, y estamos convencidos de ello, porque no han dado una explicación transparente y completa al pueblo andaluz. A nuestro juicio, esta ausencia de diagnóstico público, de respuesta política, explica en muchos casos la deriva y extravagantes argumentos que hemos escuchado en esta comisión por parte de muchos de sus compañeros de partido y en ocasiones de gobierno. Señor Griñán, es necesario un punto de ruptura con esta tónica. Usted acaba de explicar la parte legal de la cuestión, la parte honrosa, el objetivo político. Eso que usted decía que siempre ha existido, ese afán de auxilio a los trabajadores, al empleo en Andalucía. Pero ahora toca dar una respuesta clara, sencilla, cristalina a la parte de la corrupción. Porque, mire usted, el problema no es cuántos han entrado en el procedimiento ilegal, sino la corrupción en sí misma. Y usted ha reconocido actos ilícitos. Ahora le pedimos que complete el círculo y que le traslade al pueblo andaluz el qué, el cómo y el por qué pasó esto. Vamos a ver. Le he dicho, y yo creo que además en eso todos vamos a coincidir, que estamos ante unos supuestos que es verdad, que en un momento determinado conocemos, atajamos, denunciamos y tratamos de corregir. La cuestión es si el procedimiento es la causa o simplemente se ha vulnerado el procedimiento. Bueno, recientemente, en esta misma comisión, hablábamos de otro convenio que era igual y nos decía el portavoz del Partido Popular que en ese caso no se produjeron irregularidades. Luego, no era el procedimiento, eran las actuaciones dentro del procedimiento. Y creo que es así. Yo creo que las transferencias de financiación eran una figura legal, que los procedimientos eran legales y que en unos momentos determinados, es verdad, que se ha producido por actuaciones. No quiero decir, porque además todos están en juicio en el juzgado y no quiero yo acusar absolutamente a nadie, se han producido actuaciones que han supuesto. Por supuesto, algo, que eso sí se lo digo, señora Doblas, que en ningún momento fue advertido por nadie, ni por la intervención. Esto es un hacho que debemos tener muy claro, porque lo dijo el interventor reiteradamente. Dijo, nunca advertimos fraude ni mala utilización de los recursos públicos. Nunca se advirtieron. Sí, decía, el procedimiento de la subvención era manifiestamente mejorable. Bueno, es posible. Pero fíjese lo que le he dicho hace un momento. La ley, la que regulaban las subvenciones, eran dos artículos. De la ley general presupuestaria, la legislación de 1900-2000 era una legislación absolutamente insuficiente. Se modifica la ley, se van modificando los procedimientos. Yo le digo también hoy aquí que incluso con el procedimiento más riguroso se producen infracciones. Y le tengo que decir que incluso aquí hemos visto como en la faja pirítica de Huelva, donde hay un procedimiento con participación de fiscalización previa, inspección de trabajo, con, si no me equivoco, tesorería de la seguridad social, expedientes absolutamente arreglados, también se han incluido probablemente personas que no acreditaban enteramente el derecho. En todo caso se puede producir. Mire, la administración debe pertrecharse bien de instrumentos legales que traten de impedir lo que son actos corruptos. Yo creo que eso es lo que hemos venido haciendo, mejorando paulatinamente los procedimientos y cuando hemos advertido las irregularidades, no mirar para otro lado y denunciarlas. Es cierto que durante un tiempo largo se produjeron irregularidades. Y eso también es cierto que nos vincula a todos con una responsabilidad por la que yo, como hoy, como presidente de la Junta de Andalucía, he pedido disculpas. Bueno, yo sinceramente, señor Griñán, creo que da igual lo que digan los comparecientes. Usted dice que ha quedado demostrado lo indemostrable y es que lo indemostrable a mi juicio, ¿no?, que un procedimiento que carece de procedimiento es legal. Y yo no voy a entrar ahí, pero sí voy a entrar en el papel de la intervención, hombre, porque usted incurre en una gran contradicción. Puede que sea porque no tiene la transcripción de lo que dijo el interventor. Dice que se hacen afirmaciones no sostenidas y si la intervención hizo hincapié en algo. Fue en que el procedimiento estaba diseñado para eludir el control. Y el procedimiento montado para la concesión de estas ayudas imposibilitaba el control previo al pago del dinero. El papel de la intervención era posterior al gasto y, además, el control que se hacía de ese gasto volvía al órgano que había montado el procedimiento para las ayudas o, mejor, la ausencia de procedimiento. En base a esa facultad, sin embargo, la intervención, también lo dice en su comparecencia, la intervención general hizo durante el periodo investigado quince advertencias, quince. Y ya lo dijimos cuando compareció la señora Aguayo. A nuestro grupo no le genera, de verdad, ningún morbo saber si usted conocía o no las advertencias. Si las había leído o no, nos parece que es un tema menor. Se lo dijimos a ella, se lo dijimos ayer, a doña Magdalena Álvarez. Lo esencial es que las quince advertencias llegaron a las altas instancias de la consejería. Las advertencias, además, llegaron mediante los cauces reglados. No llegaron ni en postales ni en ramos de flores. Y, por tanto, a los efectos legales y procedimentales, la Consejería de Hacienda tuvo conocimiento de las advertencias. Nos da igual quién, incluso si se cometió la grave negligencia de no leerla. Lo relevante es que llegaron siguiendo los cauces previstos. Y no se hizo nada. Siguiendo el ejemplo que puso el interventor, señor Griñán, quince veces sonó la alarma contra incendios y quince veces se ignoró. Esa inacción solo puede responder a dos cuestiones. Una, o no había voluntad política de modificar el procedimiento. O dos, existió una terrible y grave negligencia. ¿No lo cree usted así, señor Griñán? No, en absoluto. Partimos de un error. Y es que el interventor detectó irregularidades. El interventor manifestó su disconformidad con un procedimiento al órgano que gestionaba el gasto. Ese es el objetivo, el objeto de lo que remite a la Consejería de Empleo. Mire, cuando el interventor estuvo aquí, sí he leído detenidamente lo que decía, dice la intervención es un órgano de la Consejería. Le remití los informes no para que tomara medidas concretas en relación con ellos. Lo dijo textualmente el interventor. Por supuesto que no podía hacerlo Hacienda porque no había ninguna denuncia de algo irregular. Y yo me pregunto, ¿el pago no forma parte de un procedimiento? ¿El pago no forma parte de un procedimiento? Es decir, si advierte irregularidades no puede plantear cuestiones sobre el pago. ¿No puede informar desfavorablemente ampliaciones de créditos? Hombre, que no puede. Vamos a ver, si ha advertido menoscabo de fondos e irregularidades, no solamente puede, sino que debe. Porque dije, nunca, nunca deduje la existencia de fraude o menoscabo de fondos públicos. Porque no lo hizo el interventor. Porque no lo hizo en ningún momento. Porque no lo detectó. Tengo en buena estima al interventor general para saber que si hubiera visto cualquier fraude a la legalidad, habría actuado como dice la ley. Pero la pregunta es, ¿es verdad que la Consejería de Empleo, que es donde primero debemos preguntar, la Consejería de Empleo no atendió el requerimiento que le hizo primero en el 2005, después del 2003? Es decir, fiscaliza el 2003 la intervención. Hace una auditoría. Y le remite el 2005 a la Consejería de Innovación, de la que depende en ese momento IDEA o el IFA, y a la Consejería de Empleo, porque es de la que dependía en ese momento el IFA en el año 2003. A la Hacienda para su conocimiento, como dijo. No para que tomara medidas concretas en relación con ellas. Dijo textualmente. Claro, y se le remite para eso. Exactamente para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Consejería de Empleo hace alegaciones. Pero fíjese que el propio interventor ante esas alegaciones dice, no hizo ninguna respecto del procedimiento. Y di por bueno que iban a aceptar las observaciones que yo le hice. Y por eso lo reitera en el 2011, después de una auditoría del 2009. Pero no antes. Es decir, hay un procedimiento contradictorio. Creo, señor Piñán, de verdad que está usted equivocado si lo reitera. No. A la Consejería de Empleo, no. No. Hay un informe adicional. En el año 2005. El denominado informe especial en toda la... 2005 y 2011. 2005 y 2011 a la Consejería de Innovación y... No a la de Empleo. No a la de Empleo. A la de Empleo. El interventor, no, no. Yo no he sido. La Consejería de Empleo, no, no. Yo no he sido. La Consejería de Hacienda, a mí no me toca. La Consejería de Innovación, a mí me toca menos. Y al final, dice usted, el interventor no dio menoscabo de fondos públicos. Y yo puedo hacerle la retahila que le hice esta mañana al señor Chávez. ¿Cree usted, señor Griñán, que no hubo menoscabo de fondos públicos después de que 29 millones de euros fueran a parar a las empresas de dos personas muy relacionadas con su partido y que no han justificado todavía esas subvenciones? ¿Cree usted que 9 millones de euros que han ido a parar a una empresa que no ha llegado a poner una sola piedra no es menoscabo de fondos públicos? ¿Cree usted que 14 millones que iban a ir a parar a intrusos, más 17 millones que fueron efectivamente a parar a donde no debían? ¿Cree usted, sinceramente, que 25 millones de euros que se lleva un solo mediador en dos comisiones, solo dos comisiones de dos pólizas? ¿Usted cree de verdad que eso no es menoscabo de fondos públicos? ¿Se lo tiene que decir en persona el interventor general, mirándole a los ojos y certificando que es así? No lo podía decir porque no lo sabía. El problema es que el interventor no sabía que había menoscabo de fondos públicos. Claro, por eso hacía la advertencia. Eso lo sabe usted hoy. Por eso estaba dejando la alarma el interventor. Me permite, señora Doblas, eso lo sabe usted hoy. No lo sabía ni el interventor ni nadie. Pero es más, le voy a dar un dato para que usted lo sepa. Quien primero constata eso que usted ha dicho es la Junta de Andalucía. Y ya el 28 de octubre de 2011 pide precisamente actuaciones judiciales sobre esas empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Quien primero lo denuncia es la Junta de Andalucía. Y pide además también que se impute a las personas correspondientes y que se tomen medidas cautelares. En este momento están imputadas, pero no han sido llamadas a declarar. Señor Griñán... Quiero decir que quien primero se percibe esa irregularidad es el Gobierno andaluz, es la Junta de Andalucía y lo remite al juzgado. No diga usted que el interventor conocía eso porque no lo conocía. Señor Griñán, le voy a poner otro ejemplo. Si su coche le avisa con una lucecita de que le falta líquido de freno, usted no espera a darse el tortazo. Usted le pone el líquido de frenos. Si el coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar ese problema. A mí no me han dicho... No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Lo ha visto mi vecino. A mí no me han llevado nunca los informes de la intervención. Nunca me han llegado los informes de la intervención. Señora Doblas, se lo estoy diciendo nunca. La terca realidad es demoledora. El incendio crecía y las advertencias eran el resultado de los sofisticados mecanismos de control que aquí se nos han vendido y, de hecho, ayer se nos recordaron. O los mecanismos de control eran una chapuza y, por tanto, volvemos a lo mismo. O no hubo voluntad política de hacer caso a las señales que se emitían por esos mecanismos de control o bien hubo una grave negligencia ya que los mecanismos no saltaron mientras había un incendio de grandes, grandes dimensiones. Había ayudas sobrevaloradas, subvenciones a empresas fantasmas, intrusos, pagos a comisionistas, conseguidores y asesores, contabilidad paralela, expedientes ficticios, pagos cruzados. Y mientras ardía el fuego, las alarmas estaban sonando. Y de una forma u otra aquí han existido fallos garrafales y nadie lo ha querido reconocer. Nadie, la respuesta ha sido o encogerse de hombros y echarle la culpa a la pérfida condición de cuatro golfos, ignorando la máxima, que es que cuando no existe control existe corrupción. Y aquí ha llegado el momento, sin minimizar las consecuencias, de decir que hemos fallado. Hemos fallado. El pueblo andaluz se merece escuchar una disculpa porque hemos fallado. No una disculpa porque todo fue legal y perfecto y, sin embargo, no se sabe qué pasó. ¿Y cuál es la pregunta? Yo se la contesto de buen grado. Bueno, vamos a ver. Dice usted que había fuego. Lo sabe hoy. Entonces no se sabía. Segundo, dice que no había control. Y se dice que nos advirtieron del descontrol. ¿Había control o no había control? ¿Había fuego o no había fuego? ¿Se detectó el fuego o no se detectó el fuego? Eso no te quiero que me responda. No, no. Vamos a hacerlo racionalmente, que es como ocurrió. La intervención... Esa era mi primera pregunta. Claro, pero no diga que la intervención detectó fuego, porque si hubiera detectado tendría que haberlo apagado. Usted ha oído hablar esta mañana de bombero, ¿no? Si hubiera detectado fuego, la intervención tendría que haberlo apagado, porque tiene los medios para apagar los fuegos. Claro, claro, la intervención, si detecta irregularidades, fraude o menoscabo de fondos públicos, es la que tiene que dar las alarmas y suscitar el procedimiento adecuado. Pero, si todo es una controversia sobre si el procedimiento es o no el adecuado, yo estaría dispuesto a estar aquí incluso una hora hablando de si es el adecuado o no el adecuado. Porque creo que hay muchas razones para considerar, y se lo digo hoy aquí, que las ayudas sociolaborales no son subvenciones. Hoy ni ayer. Se lo digo claramente. Por lo tanto, fíjese usted que lo que existe es una discrepancia sobre la utilización de un procedimiento para unas ayudas que consideran subvenciones excepcionales. Y le digo, de lo que hace la Dirección General de Trabajo en ese tiempo, las ayudas sociolaborales, que es el 80% de los recursos invertidos, le aseguro que no son subvenciones. Que, a mi modo de ver, están en el número 4 del artículo 2 de la Ley de Subvenciones. No son subvenciones. El otro caso sí pueden ser subvenciones. Y, de hecho, nosotros, en algunos de esos casos, hemos iniciado la revisión de oficio, porque entendemos que ahí se pudo utilizar indebidamente un procedimiento. Sobre eso, fíjese usted, hay dos sentencias del Tribunal Superior de Andalucía que le dan la razón a que no había procedimiento, y hay una del Supremo que considera que sí hay procedimiento. Por tanto, ni siquiera hay una anividad de doctrina legal. Lo que sí le puedo decir es que eso es una discrepancia del procedimiento. No es ningún fuego, señora Doblas, ningún fuego. No utilice usted el conocimiento retroactivo. Porque utilizando el conocimiento retroactivo, todos somos culpables. Todos. Si hubiéramos sabido lo que está ocurriendo, ¿la Cámara de Cuentas no habría fiscalizado las ayudas? Es que no lo sabíamos, no se sabía, porque la denuncia era una discrepancia de procedimiento. A partir de ahí, si usted me dice, y yo le reconozco, que podíamos haber tenido mayor vigilancia, sin duda, sin duda, siempre que se producen infracciones de esta naturaleza, tenemos que entonar el mea culpa. Y es posible que todos los sistemas de prevención no hayan funcionado. Pero le aseguro que lo que se dijo es que las caleras de incendios podían ser mejor, no que hubiera fuego. Porque si hubiera fuego, el interventor tendría que haber actuado. Y eso es un hecho claro y meridiano. Está en la ley. Está en la ley. Señora Doblas, le ruego vaya a concluir. Sí, hemos hablado, digamos, de la parte más patológica de este asunto. Nosotros estamos convencidos de que este procedimiento no se puso en marcha para que los personajes, y vaya personajes, que se han llevado el dinero, se lo llevaran. Ahora, la cuestión es para qué se puso en marcha ese diseño. Pues para tener una gran licencia para hacer, para tener un amplísimo margen de actuación y poder fijar los cómo, los cuándo y los a quién. Y su aplicación concreta fue una gran arbitrariedad y clientelismo. Así, se ayuda a unas empresas y a otros no. Se prejubila a un trabajador de un restaurante y a miles no. ¿Cuál es el criterio? El que se ha dicho en esta comisión por un exconsejero, que es la discrecionalidad. Si ponemos en un mapa de Andalucía la zona donde se han concentrado las ayudas a empresas, el resultado es bochornoso, señor Griñán. Eso es lo que se ha hecho bajo el paraguas de este procedimiento. E igualmente, toca decir que este tiempo pasó y que no volverá, que son necesarias otras formas de hacer las cosas. Yo quisiera, permítame que concluya toda la pregunta, saber si extrae usted esa conclusión de lo que ha ocurrido. Si no cree necesario trasladar a la ciudadanía que se ha tomado nota de los errores o dicho en modo borbónico, lo siento, me equivoqué, no volverá a ocurrir. Señora Doblas, eso exactamente es lo que he dicho en mi intervención. Naturalmente que hay que asumir responsabilidades y considerar que ha habido errores. Pero, verá, es que es bastante más largo de lo que usted se cree. Yo no estaba cuando se instruyó este procedimiento. Pero quiero decirle que este procedimiento que se hace es de larga data. Es desde la reconversión industrial. La minería del carbón, se piden las ayudas, una comisión mixta, empresa, trabajadores, las concede y se pagan. Ese es el procedimiento. Quiero decirle que todas estas ayudas tienen una naturaleza convencional. Desde el principio, déjame que usted se lo explique, desde el principio de los tiempos, desde la reconversión industrial, desde el año 83, que era un fondo de empleo. Pero usted mismo lo arregló en el año 95. No, 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 pero es que no he llegado al año 95. Voy a llegar al año 95. Pero permítame que haga el itinerario, porque también tengo ganas de defender, se lo digo sinceramente, ese procedimiento. Que no estaba yo en la Junta, pero que creo que tenía su explicación. Que podía haber sido mejor el procedimiento, de acuerdo. Pero le quiero decir que ese procedimiento se hace después de un itinerario que se basa en los fondos de empleo. Que son sociedades, sociedades compuestas por empresarios y por sindicatos. Que tienen naturaleza de entidad colaboradora del Estado. Y que otorgan prestaciones. Y que se atribuyen dinero público de los fondos de desempleo, más del que ponga el Estado para la transición a la jubilación. Y que a lo largo de la historia se hacen de forma convencional. Y si quiere, llego al 95 o al 94. Mire, la reconversión industrial dejó de existir. Pero las reconversiones no. Las reestructuraciones de empresas no. Y se seguían produciendo en España reestructuraciones. ¿Cree usted de verdad que, por ejemplo, lo que se produjo en Galerías Preciados no fue una amplia reestructuración de empleo? No lo fue. Quiero decir que, además de la reconversión industrial, se estaban produciendo en toda España grandes reestructuraciones de empresas con graves riesgos. Y por eso la reforma laboral de 1994, de la que algo sé, la reforma laboral del 94, introdujo el plan social de acompañamiento. Que cualquier expediente de regulación de empleo de empresas relevantes, más de 50 empleados, tenía que aprobar de común acuerdo. Y ese acuerdo, esa convención, ese negocio jurídico entre partes, daba vida a un proceso también de transición a la jubilación. Y esa norma que le estoy hablando era válida para toda España. Para toda España. También para Andalucía. Y aquí en Andalucía hubo un procedimiento específico que fue este, el del convenio especial. O el convenio, no sé cómo lo llamaba. Pero no era una tradición, no es que rompieran una tradición, era seguir la tradición de que los agentes sociales en la concertación social y los agentes sociales en los planes sociales hicieran estos programas, estos proyectos. Ahora bien, le digo, ¿todas las empresas? No. ¿Que nos hemos encontrado empresas que indebidamente entraban ahí? Sí. ¿Que hemos pedido en esas empresas el reintegro? También. O, mejor dicho, la revisión de oficio. También. Pero es verdad que el procedimiento sigue una tradición de arbitrar las ayudas de transición a la jubilación de forma negociada. Es así, señora Doblas, es así desde hace muchos años. No ha habido ninguna ruptura histórica que podía haberse hecho mejor. Es probable. ¿Que era ilegal? No lo creo. ¿Que era nulo de pleno derecho? No lo creo. Es más, sigo diciendo que las ayudas no son subvenciones. Son prestaciones no regladas de tipo social. Percibidas individualmente. A partir de ahí, que se ha vulnerado el procedimiento, no, que se ha malutilizado el procedimiento. ¿Que ha habido infracciones? Sin duda. ¿Que ha de mejorarse? También. ¿Que debemos llegar en esta conclusión a eso, a esta comisión, a conclusiones para que no se produzca? Además, ¿que tenemos que asumir responsabilidades políticas? Pues, usted lo ha dicho, desde el año 94 no habíamos tenido un resultado como este. Es el segundo peor resultado que ha tenido el Partido Socialista en Andalucía. ¿Es verdad? ¿Es solo por esto? Hombre, también hay una grave crisis económica, ¿no? Pero bueno, en todo caso se ha producido. Y yo como presidente le quiero decir que he hecho todo lo posible por subsanar los problemas que podía haber y al mismo tiempo evitar que se produzcan en el futuro. Eso es lo que le puedo decir, pero no hagamos ejercicios de conocimientos retroactivos. nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007, 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció. Muchas gracias, señora Doblas. Señor Guiñán, corresponde ahora intervenir al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para lo cual tiene la palabra su portavoz la señora Doblas. Gracias, señor presidente. Señor Guiñán, la idílica tesis que se nos ha estado contando en esta comisión por parte de muchos de sus compañeros de gobierno y partido es que los mecanismos de control eran los idóneos. Usted también parece que se ha hecho eco. Se ha hecho esta afirmación intentando eludir el resultado de un encadenamiento de corruptelas escandalosas durante diez años. La forma de practicarse las corruptelas ha sido muy burda. No se ha producido como consecuencia de una brillante y compleja arquitectura procedimental un fallo en un sistema blindado a la perfección y yo no voy a enredarme ni nos vamos a enredar en procedimientos arriba, procedimientos abajo, ilegal o alegal o paralegal o en fraude de ley como yo he dicho en muchas ocasiones que el procedimiento era una birria lo dice el resultado que se ha obtenido. Lo que se quiere obviar es lo más claro y es que el dinero voló. Los informes de intervención tanto dan si no son informes de actuación me importan un pito. El interventor actual debería tomar nota porque puede saltarse todo lo demás, todos los pasos intermedios. Vaya usted directamente al informe de actuación y el señor Griñán no puede ver la lucecita del coche del vecino pero si ve que al vecino le chorrea por abajo el líquido de frenos si no lo avisa eso ya no es mala educación eso es otra cosa eso es otra cosa. Hombre lo cierto es que de hecho si no es por una carambola si no es por la grabación del señor Méndez nada de nada y por tanto podrían haber anidado en la administración andaluza otras tramas similares actuando al mismo tiempo ¿qué garantías tenemos de que eso no ha ocurrido? Yo impugno la mayor el sistema no creo que sea una birria sigo diciendo que está anclado en diez leyes que son las de los presupuestos que el procedimiento que impugna es un procedimiento discutible lo que dice la intervención y que se puede discutir y de hecho lo discutió empleo y le digo lo más importante el procedimiento no causa la inflación la inflación se produce en el uso del procedimiento y aquí se ha dicho en esta comisión hablando de un procedimiento igual con el mismo procedimiento puede producirse ilícitos o no esa es la clave de todo esto es evidente que cualquier ciudadano si tiene conocimiento de un delito no siendo consejero sino simplemente ciudadano tiene que denunciarlo pero en ese caso no se había producido y si le digo que en el mismo momento en que se tuvo conocimiento de las primeras irregularidades y eso nadie lo puede discutir fue la junta la que actuó que somos parte en el procedimiento que somos acusación y no acusados que hemos denunciado que hemos hecho además una acusación al margen del gobierno lo está haciendo los servicios jurídicos de la junta no el gobierno con plena autonomía e independencia que se han modificado los procedimientos que se ha seguido una paulatina mejora de los procedimientos y que estamos en la situación que estamos ahora que bueno yo le digo con esto hemos mejorado sí con esto puede no producirse pues no lo sé ya le he dicho que incluso en la gestión de bueno cuestiones tan reguladas como el capítulo 1 se han producido también desfalcos curiosamente señor Griñán la denuncia se produce sin necesidad de ese informe de actuación que tan imprescindible parecía mire usted hace poco Rubalcaba su presidente de partido decía que que todo este asunto le parecía una vergüenza y decía otra cosa políticamente mucho más importante los políticos tenemos la obligación de prevenir la corrupción y usted comparte esta reflexión porque de hecho creo que forma parte incluso de su discurso de investidura efectivamente cree usted que el núcleo de las obligaciones de un político está en ese núcleo está el deber de prevenir la corrupción y sobre todo que hay que hacer si ese deber no se cumple creo que es evidente que cualquier no político sino cualquier responsable público debe velar por el buen comportamiento en el uso y en el manejo de los fondos públicos da lo mismo que sea político que sea funcionario si efectivamente hay alguien que delinque hay que denunciarlo y lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos de control y quiero decirle que se ha hecho que no lo hemos hecho nosotros solos le recuerdo porque parece que estas cosas funcionan solamente en la Junta Andalucía que hasta el año 2003 no hay una ley de subvenciones que hasta el año 2006 no se aprueba el reglamento de la ley de subvenciones que hasta el año 2007 no se aprueba la laja que hasta el año 2010 el Tribunal de Cuentas no lleva a las Cortes Generales una moción para regular el uso del convenio especial o el convenio del que estamos hablando todo eso forma parte de un itinerario histórico que afecta a esta administración y a todas las demás y en ese itinerario todos los servidores públicos debemos estar diligentes para incluso eso mismo que hoy tenemos que mañana mejore y aprobar leyes de transparencia que permitan no solamente la mejora sino incluso la intensificación de los controles no tengo ninguna duda señor señor Griñado por lo menos por lo menos vamos a dejar clarita una cosa hombre no me diga usted que hasta que no se aprueban esas leyes estas cuestiones no están reguladas no no traslade usted la sensación de que no existe marco legal para eso porque si existe si existe y hay muchas leyes de subvenciones y hay muchas fuentes del derecho y hay mucha gradación legislativa como para que usted afirme que es que no existían leyes y de hecho ahí está la comparecencia del señor interventor que le dará una buena muestra de las leyes hombre teniendo en cuenta la respuesta que usted me da lo único que que de verdad nos da esperanza de que no haya de que nos haya ocurrido más veces esta cuestión es que este procedimiento como dijo el el interventor contestando a mis preguntas es absolutamente extraordinario y anómalo como esto no he visto otro igual lo que evidencia los chapuceros los ocultistas y incontrolado y yo diría un interesado que era este me va a decir como el señor Chávez que no pasa nada porque es legal hay más legalidades como esta en los últimos años legalidades usted dice entre comillas que la legalidad siempre hay claro cuando se hace el convenio la ley de subvenciones le he dicho que son dos artículos en la ley general presupuestaria dos artículos 81 y 82 en aquel momento la ley general de subvenciones bueno la ley general presupuestaria esos artículos no distinguen entre ayudas y subvenciones trata a todas por igual cuando en el año 2003 se remite al parlamento la ley general de subvenciones su exposición de motivos dice textualmente esta es una materia que no goza de la suficiente seguridad jurídica y que contiene muchísimas lagunas no lo digo yo lo dice la exposición de motivos de una ley posterior a la suscripción del convenio marco por lo tanto el convenio marco no tuvo pudo tener en cuenta una legislación posterior como la baja es posterior es decir se ha ido perfeccionando el marco pero eso no nos puede llevar a considerar que el marco general el convenio general que por cierto se cita en todas las leyes del presupuesto se ha ido a la ley mire usted vamos a dejarnos de galimatías legales el tema es que aquí se han llevado la pasta que nadie se ha enterado en años y que si no es por una carambola aquí no se entera nadie y eso y eso lo ampara en los leyes los reglamentos el parlamento los presupuestos el 3.1.L que yo no discuto y lo que quieran pero esa es la realidad y me niega que el procedimiento era una birria y me niega que el procedimiento era ilegal y me niega me niega que existieran controles que esos controles avisaran que las alarmas estuvieran en marcha lo niega todo eso sí es una contradicción pero mire usted señor Griñán hemos usado de forma recurrente la metáfora del fuego y yo quería terminar con la misma metáfora ¿sabe usted uno de los efectos más desagradables de un incendio después de toda la devastación cuando el incendio está extinguido incluso hay un fuerte olor es un desagradable olor que se incrusta que se pega que impregna absolutamente todo quitar ese olor es trabajosísimo quitar ese olor requiere una limpia a fondo y sobre todo requiere que se abran las ventanas que entre la luz y que entre el aire y yo creo que debemos con la participación de todos sin que se quede un solo esfuerzo atrás dejarnos de galimatía dejarnos de tecnicismo dejarnos de ocultar de la culpa no es mía y abrir ventanas vamos a abrir ventanas que entre la luz y el aire en este caso que entre ya de una vez por todas señor Griñán ¿está usted dispuesto a abrir las ventanas con la participación de todos? señora Doblas le ruego vaya a concluir señora Doblas eso es exactamente lo que hemos hecho pero yo le digo amén a todo lo que ha dicho usted salvo a una cosa que no puede aceptar eso de los galimatías jurídicos forma parte de la seguridad jurídica y del principio de legalidad que es como funciona un estado de derecho España es un estado social y democrático de derecho por lo tanto dejémonos de prescindir de las leyes las leyes son las que son y le estoy diciendo que esto no es un galimatías es una ordenación jurídica y la infracción se produce algo que yo no he dicho perdón usted ha dicho yo lo que quería decir es que no hagamos un galimatías jurídico de esto porque las leyes son muy claras las leyes son muy claras y precisamente lo que he venido sosteniendo durante prácticamente todas las comparecencias es que cuando se quiere utilizar la ley para un objetivo muy distinto entonces se enreda la cuestión y entonces se hacen los procedimientos opacos y se hacen las trampas y se provoca que efectivamente el dinero público no esté seguro Muchas gracias señora Doblas su tiempo ha concluido señor Guiñal Señor Doblas en la legalidad del marco jurídico pero es que además el interventor general lo ha dicho esta mañana el señor Chávez y se lo repito yo hoy dijo que el marco jurídico legal ha tenido el máximo sostén que una operación o actuación puede gozar su respaldo en el presupuesto de la Junta de Andalucía el principal instrumento de legalidad económico presupuestaria y contable de cada ejercicio y a lo largo de todo el periodo eso está dicho por el interventor pero no solamente eso no solamente el presupuesto le da un marco legal es que el presupuesto decía cada año para qué para qué era el marco legal ayudas a empresas para prejubilaciones expedientes de regulación de empleo proyectos de viabilidad y también se refirió al convenio marco el convenio marco lo decía cada ley de presupuestos por lo tanto el interventor decía señora Doblas que ha habido un consenso expreso o tácito entre los principales actores del proceso presupuestario y dice no es posible concebir que se califique ilegal un marco organizativo y financiero que ha sido aprobado reiteradamente por el presupuesto hace además una mención muy expresa a la Cámara de Cuentas dice ningún comentario ninguna recomendación ninguna sugerencia en todo este periodo por la Cámara de Cuentas que habría sido la instancia más adecuada dentro del marco institucional para formularlos de la misma manera que el Tribunal de Cuentas ha planteado una moción en el Congreso de los Diputados ¿lo ha planteado? aquí no aquí en la Cámara de Cuentas no ha planteado una cuestión sobre los convenios marcos convenios marcos se han utilizado en todas las administraciones yo le enseñé recientemente el del Ministerio de Trabajo siendo zaplana ministro con reproches del Tribunal de Cuentas exactamente igual eso ha existido siempre el problema es cómo utilizas el convenio marco y yo tengo que decir que en este caso señora Doblas en su inmensa mayoría para fines lícitos y legales para solucionar muchos problemas y en algunos casos que son los que hemos detectado y denunciado de forma irregular esta es la auténtica historia y no me diga que el interventor conocía las irregularidades porque no es verdad él mismo se ha encargado de decir que no las conocía discrepaba con un procedimiento era una discrepancia sobre el procedimiento eso es lo que él emitió y las discrepancias sobre el procedimiento se pueden resolver de muchas maneras pero desde luego lo que no no lo dice claramente él lo dijo en esta comisión yo no le puedo responder bueno pero lo dijo claramente y esa es toda la cuestión de lo que estamos hablando por tanto esa es la legalidad y esa es la relación de hechos usted ahora con lo que conoce puede decir lo que le parezca conveniente pero la realidad jurídico y el itinerario que se ha seguido es el que yo le he dicho no, no, lo digo porque no me queda más tiempo vamos vamos a discutir mucho tiempo señora Doblas gracias Gracias.